Las ciudades más grandes de California y sus millones de habitantes viven en constante peligro. Desde que empezaron los registros, ha habido 13 grandes terremotos a lo largo de la falla. Ahora, los geólogos estadounidenses, detectives de rocas, advierten de un desastre en potencia. En otoño de 2008, más de 300 científicos calcularon que habría un gran terremoto en el sur de California. Hemos realizado un estudio especial con un terremoto de magnitud 7,8 en el sur de la falla de San Andrés, lo bastante grande como para dañar gravemente edificios altos. El fuego será una consecuencia muy significativa. El informe científico definitivo presentado a los políticos fue titulado Conmoción. Vaticinaba miles de muertes y miles de millones de dólares en daños en la ciudad de Los Ángeles. Lo que hace crucial la investigación es la siguiente pregunta. ¿Cuándo tendrá lugar el próximo terremoto en la falla de San Andrés? Los últimos preparativos para el desastre son el clímax de una investigación que empezó hace más de 100 años. Después del gran terremoto de San Francisco, en 1906. El terremoto tuvo lugar un miércoles, justo antes del amanecer. El suelo tembló violentamente durante 45 segundos, provocando fuegos que avanzaron descontrolados durante los siguientes cuatro días. 28.000 edificios, una décima parte de la ciudad, quedaron destruidos. Y más de 3.000 personas, un 1% de la población, murieron en el incidente. Con una magnitud de 7,8, se halla en el top 20 de los terremotos más fuertes que ha habido en Norteamérica. La escala del terremoto de San Francisco conmocionó a toda la nación. Pero nadie comprendía qué hacía temblar a la ciudad. Los mitos de los nativos estadounidenses explicaban los eísmos como sacudidas de una batalla entre espíritus guerreros. Tiempo más tarde, fueron los exploradores quienes no lograban comprender que los temblores hubieran destruido sus edificios de misioneros. Un misionero español escribió, La tierra se sacudió bajo mis pies por explosiones subterráneas. 300 años más tarde, la ciencia ha hecho pocos progresos respecto a este tema. Los refugiados en las ruinas de San Francisco todavía echan la culpa de los terremotos a misteriosas explosiones subterráneas. Apenas tres días después del terremoto, el estado de California le preguntó a uno de los geólogos más famosos del mundo, Andrew Lawson, de la Universidad Estatal de California, que investigara qué había destruido la ciudad. Él y un equipo de 25 científicos empezaron a recoger muestras de los daños en la ciudad y en el campo de la periferia. Había carreteras destrozadas. Vías de tren retorcidas. ¿Y la prueba más concluyente de todas? Que tuvo lugar cerca del pueblo de Bolinas, en el condado de Marín, al norte de San Francisco. Esta verja tenía un espacio de tres metros en el medio. Antes del terremoto era una valla sólida que dividía dos campos. Pero cuando recreó lo que había ocurrido, Lawson se dio cuenta de que la tierra se había separado y había partido la valla en dos. Marcando estos sucesos en el mapa de San Francisco, descubrieron un sorprendente patrón. Conectando los puntos, se formaba una línea recta. Y en cada punto, la tierra se movía de la misma forma. En la costa, al norte. En tierra firme, al sur. Esta débil línea, era el culpable que estaban buscando. Al sur de San Francisco, la línea sospechosa se adentraba en un lago. La laguna de San Andrés. Ahora, el perpetrador del seísmo tenía por fin un nombre. El profesor Lawson, que una década atrás había identificado estas grietas en la tierra como fisuras inofensivas, las rebautizó con el nombre de Falla de San Andrés. En el San Francisco actual, los edificios, las carreteras y las vías llevan tiempos reparados. Pero, si se sabe dónde buscar, todavía se pueden encontrar estigmas del terremoto de 1906. El geólogo Charlie Paul sigue los pasos del equipo de Lawson, buscando signos del caos que tuvo lugar a principios de siglo. Logra encontrarlos en los acantilados de Mussel Rock, a 20 kilómetros al sur de San Francisco. El acantilado no está ahí por casualidad. Está ahí por una muy buena razón. Unos 800 metros de la costa cayeron en el terremoto de 1906. Y si miráis aquí abajo, hay una gran roca cerca de la costa actual. Y todo por el movimiento de la Falla de San Andrés. La Falla está a apenas 400 metros en el mar. Es una de las mayores interjecciones de placas a este lado de los Estados Unidos. Los ordenadores modernos pueden rastrear cómo se expanden las ondas nocivas por la ciudad. Y así es como localizaron en qué parte de San Andrés se originó el terremoto. Fue lejos de la costa, a unos 3 kilómetros del Golden Gate Bridge. Para continuar rastreando la falla, la investigación tenía que seguir en el mar. Los geólogos marinos usan vehículos a control remoto, minisubmarinos, para cartografiar el suelo marino. Lo que vemos son variaciones sutiles en la topografía, o rasgos que no se forman de manera natural. Así que puede haber una línea en el suelo oceánico que sea más alta o más baja en un lado. Y también podemos usar varias técnicas para determinar que en realidad esto es una falla, y no otro proceso geológico. Recorriendo el lecho marino en dirección sur, la falla sale por fin del océano y llega a tierra. Esta línea partida de rocas, que se extiende desde el mar, marca por donde pasa por tierra a 20 kilómetros al sur de San Francisco. Estamos en Muscle Rock, y ahora mismo estamos encima de la falla de San Andrés. Si hubiera un terremoto, no sé lo que ocurriría aquí, pero no me gustaría estar presente. Esta costa del Pacífico, donde los acantilados se adentran poco a poco en el mar, es la frontera entre dos de las placas continentales más grandes del planeta. Separados por la falla de San Andrés, dos enormes bloques separados de la corteza terrestre descansan uno al lado del otro. Aquí, el continente norteamericano se halla ligeramente arriba de la sección adyacente de la corteza que soporta el océano Pacífico. La junta se puede ver, donde están estas rocas oscuras, cubiertas por las rocas sedimentarias de color más claro que se levantan para formar los acantilados. Estos tipos de roca difieren en más de 100 millones de años de edad. Dos tipos de piedras que no comparten ningún parecido han quedado juntas. La línea de la falla quedó expuesta a los geólogos cuando los acantilados se hundieron en el terremoto de 1906. Pero en aquel entonces, nadie comprendía cómo y por qué los dos tipos distintos de roca estaban uno al lado del otro. No fue hasta hace 40 años que apareció la respuesta, gracias a la teoría de las placas tectónicas. Esta teoría demostraba que la corteza terrestre está formada por placas separadas que se mueven y en las que se asientan los océanos y los continentes. Hace unos 200 millones de años, la gran placa del Océano Pacífico chocó con América del Norte y empezó a hundirse bajo el continente. El profesor de geofísica, Mark Sobak, estudia este proceso, llamado subducción, en su laboratorio de la Universidad de Stanford. Durante muchos millones de años, antes de la existencia de la falla de San Andrés, la placa del Pacífico se fue hundiendo bajo Norteamérica. Se hallaba en un proceso de subducción. Y ese proceso duró unos 100 millones de años. Así que en ese tiempo hubo una gran cantidad de actividad geológica. Al encontrarse la fuerza imparable de una de las placas con la fuerza inamovible de la otra, ambas se vieron forzadas a cambiar de dirección. Hace unos 20 millones de años, el movimiento de las placas fue tal que la placa del Pacífico empezó a desplazarse al norte respecto a Norteamérica. Y ahora el movimiento principal es este proceso de deslitamiento entre las dos placas. Hace 20 millones de años nació la falla de San Andrés. Fueron estas placas móviles las que aplastaron y juntaron los distintos tipos de roca, como aquí en Marshall Rock. Al fin, parece que la investigación está llegando a alguna parte. La falla de San Andrés mide 1.300 kilómetros. Emerge del lecho marino en el norte de Point Harina, en la California septentrional, y baja hasta Salton Sea, en el sur. Las pruebas empiezan a reunirse. Los restos del terremoto de 1906, como la valla que quedó partida, demuestran que la Tierra se movió. Conectando los puntos, se ha identificado la línea recta que sigue la falla de San Andrés. Y Marshall Rock desvela la presencia de dos placas de la corteza terrestre, una a cada lado de la línea. Pero los investigadores necesitan todavía más información sobre la frecuencia en que la falla de San Andrés produjo terremotos en el pasado. Eso les podría ayudar a responder una incógnita muy importante. ¿Cuándo volverá a provocar un seísmo? Para descubrir cuándo volverá a entrar en acción la falla, los investigadores necesitan saber más de los antiguos terremotos que tuvieron lugar en la línea que forma. Pero hay un problema. Aquí en California hay un reto en particular. Algunos de los primeros registros son de los misioneros y de los primeros exploradores, así que sólo podemos empezar desde el siglo XVIII. En otras partes del mundo cuentan con un informe de la historia de los terremotos que se remonta a hace mil años. La investigación se traslada a 560 kilómetros al sur de San Francisco, a un desierto donde la falla puede haber estado activa durante miles de años. Aquí hay pruebas importantes sobre los terremotos de los tiempos antiguos. Este riachuelo solía fluir recto cruzando la falla de San Andrés, pero los numerosos terremotos formaron una presa natural donde la falla se levanta aquí, en frente de mí. Eso creó un pequeño estanque y ahora podemos ver los sedimentos que alberga, que recogen la historia de los terremotos y nos cuentan mucho sobre el comportamiento de la falla. Algunas de las muestras son tan minúsculas que el trabajo detectivesco de Hadnod lo lleva a escarbar en las pequeñas grietas dentro de la falla. A veces podemos saber más sobre el comportamiento pasado de la falla buscando los detalles más diminutos. En el fondo de este pequeño y antiguo estanque, los sedimentos de lodo se reunieron encima de una fina capa de guijarros. Un terremoto levantó el terreno en un lado de la línea vertical de la falla. Esta capa era completamente plana, pero se rompió así a causa de un terremoto, creando esta pequeña grieta en la pared de la falla de San Andrés. Pero encontrar pruebas de que este es el lugar donde ocurrió un terremoto en la antigüedad solo es parte de la historia. Hadnod tiene que descubrir cuánto hace que ocurrió. Las capas de roca no ayudan en la adaptación de su descubrimiento, pero justo encima de la línea de fractura en las piedras ha conseguido encontrar la prueba que necesita. He aquí un arbusto que quedó incinerado en un incendio prehistórico. Y estos restos de carbono son el motivo de que se pueda ver esta mancha negra en este lado de la pared. La clave para conocer la edad de las rocas es la prueba del carbono 14, también conocida como radiocarbono. Su estructura molecular indica que el carbono 14 es un isótopo más inestable que las otras formas de carbono. Queda absorbido por las plantas que crecen. Después de que la planta muera, la radioactividad cae a un nivel conocido. Medir el carbono 14 en una planta quemada en un incendio revela el tiempo que hace que murieron esas plantas y data la roca en la que se encuentra el carbono. Y con esto podemos reconstruir los restos de los antiguos terremotos. La datación por radiocarbono ha demostrado que los seísmos tuvieron lugar por toda la línea de San Andrés durante miles de años. El pequeño terremoto en particular que investiga Hattnud, por ejemplo, ocurrió hace 3.500 años. Tuvo lugar en una época en la que los últimos mamuts estaban muriendo en Norteamérica. La investigación cambia a un desierto todavía más remoto, Carrizo Plain, a 250 kilómetros de Los Ángeles. Aquí se encuentra un lecho de río seco que toma un curso muy extraño. Bajando las colinas, el riachuelo toma un giro cerrado y repentino a la derecha. Unos cientos de metros más lejos realiza otro giro igual de raro, 90 grados a la izquierda. El río cruzaba la línea de la falla de San Andrés. Pero los geólogos estaban consternados. ¿Por qué giraba de esa manera? Los pioneros científicos se vieron limitados a realizar estudios en tierra. Pero ahora, Hattnud tiene una ventaja. Puede observarlo desde el aire. La parte de la falla que corta Carrizo Plain parece una cicatriz y fue causada por la acción de repetidos seísmos en el pasado. A lo largo de la línea de colinas que marcan el curso de la falla, Hattnud localiza las extrañas curvas que estaba buscando. Ahora que podemos sobrevolar la falla por aquí es fantástico. ¡Qué ángulo tan bueno! ¿Veis ese ángulo recto que aparece en el canal y hace un codo justo ahí? Es una estructura muy típica. La vista aérea del río muestra que una vez fluyó recto cruzando la falla. Pero poco a poco una serie de terremotos a lo largo de la San Andrés modificó el curso original del canal. Una recreación de cómo se movió la tierra ha hecho entender a Hattnud que las dos partes del río se habían separado más de 100 metros. Si nos imaginamos que la placa norteamericana está fijada y que la placa del Pacífico se mueve hacia el noroeste los registros del río Wallace recogen esa variación porque el canal cruzaba la falla pero ha cambiado de curso con el tiempo. Los primeros investigadores ya habían datado el terreno a cada lado de la falla mediante radiocarbono descubriendo que costó 3.000 años cambiar la posición del río. Sabiendo la distancia y el tiempo que costó separarlos Hattnud calculará la velocidad media a la que se mueven las dos masas de tierra que se están separando una de otra. 100 metros en 3.000 años 30 centímetros por década un poco más de 2 centímetros y medio al año pero este no ha sido nunca un movimiento constante de una pulgada al año. En realidad hubo una serie de repentinos saltos cada vez que se acumulaba suficiente tensión entre las dos enormes placas debido a la fricción que se producía entre ellas con su movimiento lo que provocó varios terremotos que terminaron creando una fisura en la tierra. Es un momento importante en la investigación conociendo lo rápido que se mueve la tierra conseguimos saber no sólo la presión que acumula sino también el riesgo de un terremoto. La falla de San Andrés empieza a contarnos sus secretos. Un estanque seco da pistas de la acción de antiguos seismos. El carbono de un incendio prehistórico proporciona una fecha para ellos y los pliegues de un río demuestran lo rápido que se mueven las placas a lo largo de la falla de San Andrés. Pero ahora la investigación tiene un nuevo misterio que resolver. Si el terreno a lo largo de la falla se mueve tres centímetros cada año causando varios terremotos ¿cómo es que un pequeño pueblo cerca de la línea no ha sufrido nunca ninguno? La investigación ha descubierto lo rápido que se mueve la tierra a cada lado de la falla de San Andrés. Eso debería ayudar a establecer cuándo esa presión creciente terminará haciendo mella en la tierra con un gran terremoto. Pero hay un problema. Una parte de la línea de la falla parece no encajar en el patrón. El pueblo de Hollister es único dentro del sistema de la falla de San Andrés. Nunca ha sufrido ningún terremoto y la investigación se basará ahora en averiguar por qué. Hollister tiene una población de 37.000 habitantes. Y aquí nada es de la forma que debería ser. Está lleno de pruebas que indican que la tierra se mueve en esta dirección. aceras agrietadas bordillos fuera de lugar y paredes que se están deformando. Paseando por Hollister podemos ver que todo lo que ha construido el hombre en forma de línea recta está ahora torcido. cada año cambia un poco es una alteración progresiva. Las pruebas nos llevan a una clara conclusión. Aún sin los terremotos la tierra de este pueblo en el corazón del sistema de la falla de San Andrés sigue desplazándose imperceptiblemente de forma lenta pero continuada. En cierto sentido el daño que vemos aquí junto al peligro está más o menos bajo control. Pero como geólogo si dejamos que esto siga durante decenas de miles cientos de miles o millones de años las consecuencias pueden ser terribles. Durante muchos años el terreno que se ha ido moviendo sin terremotos ha quedado lleno de misterio. Pero ahora la investigación se ha trasladado a unos 160 kilómetros al sur a otra pequeña comunidad donde la tierra también se está moviendo. La aldea de Parkfield tiene una población de sólo 37 personas y cuentan con un puente que cruza por encima de la falla de San Andrés. El puente separa la placa del Pacífico en un lado de la placa norteamericana en el otro y las vigas del puente han empezado a doblarse. Ahora mismo estoy encima de la placa del Pacífico en el lado oeste de la falla de San Andrés. La falla viene del flanco de esa colina y cruza el campo por debajo del puente para luego llegar hasta la esquina de ese edificio o esa valla y alejarse hacia Middle Mountain. El movimiento que se registra en el puente es increíblemente similar al lento deslizamiento que hemos visto en Hollister. Pero aquí en Parkfield hay una diferencia importante. Cada dos décadas más o menos la aldea sufre algunos terremotos. Apenas son unos ligeros temblores pero son lo bastante fuertes como para quedar registrados en el sismógrafo. Es por eso que la aldea fanfarronea con orgullo de ser la capital mundial de los terremotos. Pero puede que sea más preciso llamarla la capital del estudio de los terremotos porque los científicos están fascinados por el hecho de que los seísmos que ocurren aquí siguen un patrón predecible. En cualquier otra parte los terremotos atacan siempre sin avisar. El número de muertes y de daños materiales es siempre peor porque nadie sabe que va a tener lugar uno. Así que los científicos están desesperados por encontrar pistas que les puedan ayudar a predecir cuándo ocurrirá un terremoto. y aquí en Párfil los temblores ocurren con una increíble regularidad con una media de unas dos décadas más o menos. En este lugar se registraron seísmos menores en 1857, 1881, 1901, 1922, 1934 y 1966. Tras el terremoto de 1966 los investigadores crearon una red de instrumentos de monitorización para ver si la falla daba algún tipo de advertencia antes de que ocurriera el siguiente seísmo. Esperaban uno en los años comprendidos entre 1988 y 1993, pero no llegó. Los meses de espera se alargaron hasta años. pero los científicos siguieron esperando hasta que finalmente en diciembre de 2004 el tan esperado terremoto llegó y fue grabado por una cámara ahora un poco dañada. Es posible que la grabación del terremoto no fuera muy impresionante, pero los instrumentos recogieron una enorme cantidad de información. Al final, los datos no ayudaron con la predicción del seísmo, pero al menos sí localizaron el punto bajo tierra donde se había originado. Eso les indicó a los investigadores dónde tenían que mirar ahora. Bajo las profundidades del campo de Parkfield. Empezando a un lado de la falla, el objetivo era adentrarse en el mismo corazón de la falla de San Andrés. Después de tres años taladrando la roca, se extrajeron unos grandes núcleos de piedra en el punto exacto donde ocurrieron los terremotos. Fue la primera vez que el líder del equipo, el geólogo Mark Sovak, veía rocas del mismísimo centro de la falla. Lo que vemos aquí son los núcleos de la activa falla de San Andrés sacados de una profundidad de tres kilómetros. Para la comunidad científica son como rocas lunares. Mientras intentábamos exhumar los núcleos tuvimos bastantes problemas con el taladrado. La falla se estaba resistiendo literalmente. después de nueve semanas intentando recuperarlos en medio de una enorme tormenta casi de una escena de Hollywood con rayos y truenos los núcleos salieron a la superficie. Tuvimos un enorme sentimiento de satisfacción. La tormenta lo hizo todo mucho más dramático. Y todos llevábamos guantes. No queríamos que la grasa de las manos afectara a las rocas. la norma era que hay que tocar el núcleo lo menos posible evidentemente. No os pienso esperar. Vaya mirad que roca tan preciosa. La verdad es que no podíamos ayudar a nadie. Entrar por primera vez en la falla de San Andrés ha sido un trabajo interesante. Todos hemos podido tocarla un poco. enterrados en los núcleos de piedra han encontrado una pista crucial sobre la forma en que la tierra se desliza en la falla. Han descubierto serpentinita. La serpentinita es un tipo de piedra muy rara. Normalmente se forma en la base de la corteza marina y termina llegando al continente. Pero la razón de que la serpentinita sea tan interesante es que es muy fácil de alterar en talco. Esto permite a la roca deslizarse con poca fuerza. El polvo de talco es muy resbaladizo. La estructura cristalina del talco está formada por capas suaves y deslizantes que lo convierten en una de las piedras más resbaladizas conocidas. El talco podría ser un mineral clave al decidir cómo funciona la falla en el centro de California. Hemos visto que el secreto del deslizamiento de la falla de San Andrés reside en las propias piedras. El talco explica los pequeños terremotos de Parfield. Nadie ha acabado todavía para investigar las piedras de Hollister pero los científicos sospechan que el talco también estará presente allí. Las grietas en las paredes muestran los deslizamientos de terreno en Hollister y un pliegue en el puente indica que ese mismo movimiento se puede ver en una aldea cercana. Núcleos de roca extraídos de la falla contienen serpentinita. Esto lleva a los investigadores al mineral más blando y resbaladizo de todos, el talco que lubrica algunas partes de la falla. La investigación está siendo un éxito pero todavía queda por responder una pregunta crucial. ¿Qué será lo siguiente que haga la falla de San Andrés? Dentro de 20 millones de años si los movimientos de las placas continúan su curso Los Ángeles terminará convirtiéndose en un suburbio de San Francisco. Pero las predicciones a corto plazo son más difíciles. Si alguien me preguntara ¿podéis predecir los terremotos? Mi respuesta sería que no porque sé que la pregunta significa en realidad que si podemos predecir que un terremoto tendrá lugar en una falla en concreto en un momento en concreto que podemos especificar en el futuro y no podemos hacer eso. Pero hay muchas cosas que sí podemos predecir. Podemos predecir cuáles son las fallas que tienen más posibilidades de crear grandes eísmos y hasta la probabilidad de que ocurra uno durante un periodo de varias décadas. Las predicciones son cruciales en la zona donde la falla pasa por el sur de Los Ángeles. Aquí en el desierto del Valle Cachela las pruebas geológicas de los terremotos tienen más de 1.500 años y siguen un patrón regular. Los terremotos más grandes tuvieron lugar aquí con una regularidad monótona cada 200 años. Pero hace mucho tiempo desde que ocurrió el último. No ha habido un terremoto desde hace más de 300 años. es un hecho bastante preocupante porque hay partes del sistema de la falla de San Andrés que corren directas desde aquí hasta la ciudad de Los Ángeles. La falla transmitirá las ondas de los terremotos en línea recta hacia la ciudad más grande de California. El geólogo Yuri Fialco monitoriza con regularidad la forma en que se mueve el suelo a cada lado de la línea de la falla. Ajusta su equipo GPS con precisión con una serie de pegotes de metal fijados en el suelo. Esta información es crucial para estimar cómo de rápido se desliza la falla a esa profundidad y cuál es el nivel de presión en la corteza. En otras palabras lo cerca que está la corteza de caer por la grieta de la falla. Las repetidas mediciones de gran precisión revelan que la tierra de aquí la superficie apenas se mueve. Esto es un problema porque en las zonas más profundas la tensión sigue acumulándose. La falla se está moviendo a bastante velocidad y esta deformación está creciendo cada vez más y más con el tiempo. a varios kilómetros de profundidad la falla se mueve a más de 3 centímetros por año. Esto le indica a Fialco que durante estos siglos después del último terremoto la superficie debería haberse movido 300 veces la cantidad anual unos 7 metros y medio. Pero no lo ha hecho y tarde o temprano algo tendrá que ceder y Fialco sabe que ese algo serán las propias rocas. Un ejemplo es este tipo de piedra que se llama granito y que es de hecho la roca de la que está hecha la mayor parte de la corteza terrestre. Un microscopio nos muestra la estructura cristalina del granito. Los cristales hacen las rocas más duras pero también les añaden una debilidad oculta. Las uniones entre ellos pueden hacer que se rompan súbitamente bajo mucha presión. Básicamente cuando este material se solidifica se puede partir y desperdicar por la superficie de la falla. La tendencia quebradiza de estas rocas es lo que hay detrás de las físicas de los terremotos. Las rocas de granito están repartidas por toda la falla de San Andrés pero justo aquí la presión es mucho mayor que en cualquier otra parte porque han pasado muchos siglos desde que ocurrió un gran terremoto. Ahora ya pasamos un límite de 300 años y eso significa que la presión la cantidad de tensión que se ha estado acumulando en la falla hasta ahora está muy cerca de llegar al máximo que jamás ha soportado a través de su historia geológica y esta es una falla capaz de generar terremotos muy destructivos. Fialco cree que el próximo seísmo podría ser el grande del que todos han estado hablando durante años y los efectos podrían ser horribles debido a la gran población que reside en el sur de California. Cuando ocurrió el último gran terremoto hace 300 años Los Ángeles era sólo una pequeña comunidad de misioneros españoles con menos de 100 habitantes. Pero ahora es la segunda ciudad más grande de Estados Unidos con casi 11 millones de personas viviendo en esta zona metropolitana tan vulnerable. Es posible que las personas que viven en California experimenten un terremoto pequeño de tamaño moderado cada año apenas un ligero temblor pero la verdad es que es divertido porque no hay ningún daño importante la gente sigue con su vida pero por otra parte un suceso tan grande como este es una historia diferente. con esta amenaza tan clara para Los Ángeles la investigación está a punto de concluir los datos obtenidos de las medidas del GPS en el desierto indican que la tensión se está incrementando mientras que el examen de las rocas de la corteza muestra que es posible que no puedan aguantar esta tensión mucho más tiempo todas las pruebas apuntan a que se está gestando un terremoto de gran potencia en el sur de California y los nuevos experimentos sugieren que la llegada de este seísmo podría ser mucho peor que cualquier otro jamás imaginado la investigación de la falla de San Andrés se ha vuelto muy urgente debido a las nuevas pruebas recogidas por 300 de los científicos más respetados de los Estados Unidos las pruebas advierten de que Los Ángeles podría quedar devastada si tuviera lugar un gran terremoto en la sección sur de la falla aunque no ha habido ningún terremoto importante durante cientos de años incluso los más pequeños pueden ser mortales como el de Northridge que golpeó este suburbio de Los Ángeles en 1994 partiendo de una rama de la grieta principal de la falla el seísmo fue sólo de magnitud 6,7 considerado como moderado según la escala en que se miden los terremotos pero aún así acabó con la vida de 72 personas y dejó heridas a otras 20.000 las nuevas pruebas sugieren que la madre naturaleza puede tener todavía mucho más en la recámara para la ciudad los científicos saben desde hace mucho que los seísmos generan distintos tipos de ondas viajan a velocidades diferentes repartiendo daño y destrucción según se alejan del epicentro los edificios modernos construidos en zonas propensas a los terremotos como California están diseñados para defenderse de estas ondas ahora la nueva investigación realizada por el geofísico Ares Rosakis indica que la falla de San Andrés podría brindar una nueva amenaza todavía más mortífera la investigación de Rosakis versa sobre cómo se extienden los terremotos por las líneas de la falla como es el caso de la de San Andrés donde más se acerca a Los Ángeles ha creado sus propios mini terremotos representando la falla como una fina grieta en un grueso bloque transparente este material especial muestra la presión interna de las líneas cuando se ilumina con un láser y el terremoto se activa con una pequeña explosión 3 2 1 0 el nodo se ha soltado y la explosión ha sido lo bastante grande como para dejar una fisura una cámara de super velocidad que captura 10 millones de fotogramas por segundo revela un fenómeno nuevo y fascinante esta imagen muestra las líneas de presión esparciéndose por toda la minifalla en apenas fracciones de segundo tras la explosión el cono el cono a la izquierda de este fotograma es un tipo de onda de choque desconocida hasta ahora que corre por la línea de fractura desde el epicentro del terremoto a escala microscópica parece y se mueve exactamente como la onda sónica producida por un avión supersónico como un concor al romper la barrera del sonido estamos viendo ese tipo de ondas líneas emitidas por las puntas de ruptura como las de los aviones supersónicos y al igual que las ondas sónicas también son peligrosas de la misma forma que podemos oír el rugido del concor también sentimos la onda sónica de la fisura el peligro es que muchos de los edificios grandes no están construidos para soportar una presión extra de este nuevo tipo de onda de choque si por ejemplo estamos en un edificio viejo y se ve sacudido acumulará un cierto daño y poco después de eso habrá un temblor muy fuerte provocado por los otros tipos de ondas que llegan también las fisuras de alta velocidad a las que Rosakis llama super rupturas ocurren donde las fallas se abren en línea recta esto ayudaría a explicar un misterio que rodea desde hace 100 años el gran terremoto de San Francisco el desastre natural que hizo empezar toda la investigación sobre la falla de San Andrés el enorme daño en San Francisco ha parecido siempre muy grande para la magnitud de 7,8 que tuvo el terremoto pero es que en esa zona hay una sección recta de la falla que se aproxima a la ciudad muchos científicos creen ahora que el daño fue mayor del esperado porque el seísmo viajó a velocidad de super ruptura aunque a los servicios de emergencia modernos no les preocupa lo que pasó hace 100 años sino lo que podría ocurrir mañana porque hay una sección similar de falla que se aproxima a Los Ángeles y si en esa grieta tuviera lugar un terremoto de super ruptura las consecuencias podrían ser desastrosas todas las advertencias sobre la falla de San Andrés se hicieron más reales en otoño de 2008 con el mayor simulacro de terremoto que ha conocido la ciudad de California si este terremoto hubiera sucedido de verdad habrían caído muchos edificios no habría agua en ciertas zonas de eso es de lo que se trata este ejercicio pero cuáles son las posibilidades de que Los Ángeles se vea atacada pronto por un gran terremoto es terrorífico pero el consenso de los mejores científicos es que hay un 99% de posibilidades de que un gran seísmo ataque la zona sur de California en los próximos 30 años para entender mejor el peligro que corre Los Ángeles los geólogos han producido su estudio junto con expertos a cargo del servicio de planificación de desastres que hay en la ciudad ninguno de ellos duda que el gran terremoto está a punto de llegar ahora ya no es solo una posibilidad el temblor será muy fuerte durante dos o tres minutos luego parará y habrá ese momento de silencio que ocurre a veces antes de empezar a escuchar las alarmas de los coches y todos esos sonidos que se oyen durante un desastre como este el estudio estima que un gran terremoto en el metro de Los Ángeles podría causar 2.000 muertos 50.000 heridos y 200.000 millones de dólares en daños habrá grandes incendios en la ciudad decenas de edificios estarán envueltos en llamas las tuberías de agua estarán rotas no habrá agua para usar las mangueras este fantasma que acecha a la ciudad de California y a sus habitantes motiva la búsqueda para desentrañar los secretos de la falla de San Andrés las pruebas ya están al descubierto los informes de daños del desastre ocurrido en 1906 muestran que la falla mide 160 kilómetros los diferentes tipos de roca en Maselrock dan pistas de cómo se creó la falla hace 20 millones de años los pliegues del río demuestran lo rápido que se está moviendo la tierra el talco mineral explica por qué algunas partes se deslizan sin provocar terremotos el granito de las rocas indica un gran peligro para los ángeles y los recientes experimentos en laboratorios revelan unas nuevas ondas de choque más peligrosas pero todavía hay un misterio para el que los detectives de rocas que estudian la falla más grande de la tierra todavía no tienen respuesta la lo 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 lo